Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Información bien importante. Oye, beneficiaros del plan vital. Si todavía no te has decidido, tienes hasta el 15 de diciembre para solicitar tu plan vital con MMM Multi-Hout. Mira, nada mejor que estar cubierto por MMM Multi-Hout ya que cuenta con el apoyo de la red de MMM. MMM Multi-Hout tiene todo lo que necesitas para proteger la salud de tu familia. Solicita tu plan vital llamando al 1-833-253-7721 o visita planvitalpr.com o llama al servicio al beneficiario al 1-844-336-3331. Recuerda, tienes hasta el 15 de diciembre. Yo voy a una pausa. Vengo rápido con el Open Talent Show. Los duelos ya se está yendo esto por los 10 mil dólares. Vengo ya con el Open Talent Show. Vamos allá. ¡Dinero!